Bueno gente, acá estamos en la segunda parte de la ruta del baneo Es loco molestando Pero bueno, acá estamos con Luisito también Mismo lo de hoy día, ahí con guiño fijo Para el que quiera saber cómo hacer guiño fijo y todas esas bolas que hacen que ven por ahí y a lo mejor no saben Apretan F1 cuando ponen las balizas y se le ponen los guiños fijos Si quieren saber cómo flanchar el camión, tienen que tener eje elevable en la parte trasera Y eje elevable en el acoplado, bueno en el acoplado no hace falta pero bueno Le configuran freno remolque, mantienen apretado freno remolque Ponen reversa y aceleran Y como ven se les va a planchar, y ahí apretan F1 y ya lo tienen planchadito Para la foto obviamente no pueden andar planchados Creo que es ilegal andar planchado pero bueno Vamos a ir saliendo nomás, pero no hay nadie La ruta ya se la conocen Esta vez vamos a hacer a la inversa Wittsburg-Kalais El video anterior la hicimos a Kalais-Wittsburg Y les voy a explicar qué pasó con la serie de Farms Me estoy despegando los mods Porque la serie de Farms Saben, yo les voy a restablecer para computadora Y perdí todo Y al perder todo, bueno Perdí la partida, se la pasé al ceba y perdí todos los mods ¿Qué pasó Luisito? Ni apura Ni apura Ustedes cuando ven esto No porque sea mi amigo Sino cuando ven un choque No quieran pasar apurados Porque a lo mejor el que está chocado está ahí Y quiere salir Y no puede Entonces ustedes van pasando apurados Y por ahí se chocan ustedes Y generan un choque de la puta madre Porque vienen más gente atrás que viene apurada y también se chocan Entonces lo que tienen que hacer es Para, ponen baliza y listo Y esa es la manera correcta de jugar Porque si no Nos van a cagar baneando Nos van a cagar baneando Nos van a cagar baneando Otra cosa que bueno Ahora no sé si lo sacaron No estabas todavía Que si te tiraban a pasar en doble línea Te pueden kiquear por Por ir en contramano Te pueden banear A mi me habían baneado 7 días por ir en contramano Y bueno Fue por tirarme a pasar en En doble línea amarilla Bueno Doble de pedo Tenía el semáforo en verde Así que no mire para la costa Porque Se supone que No tiene que venir el nadie Cuando tengo yo el semáforo en verde Se viene grabando Vamos a tocar un par de fusilitas Pero bueno La cuestión es así Eh Ahí andamos Luisito Bueno La transporte meta Hay un montón de transportes Ahí que vienen Bueno Ahí se me tiró a pasar un polvo Hay un montón de transportes en el euro Pero bueno Nosotros armamos el tirri transporte Así que Si alguno de ustedes Si quiere estar uniendo Al transporte Ya saben Acá en la descripción También van a tener todo Así que bueno Luisito anda por ahí adelante Yo bueno Vengo bastante cargadito Como para ir rápido Vengo con 32 toneladas Ahí Un par de quebraditas Ahora que no viene nadie Ustedes pueden hacer boludeces Todo lo que quieran Mientras no se choquen Mientras no se vuelquen Y mientras no venga nadie Porque cuando viene gente Ahí hay que correr la caga Mientras no venga nadie Pueden hacer lo que ustedes quieran Tampoco pones a cortar la ruta ¿No? Pero Me entendieron Así que bueno Ahora que tengo la PC casi nueva La verdad que bueno Me corre los juegos bastante bien Como ven Ahora estoy corriendo los gráficos Bastante altos Antes no lo podía correr de esta manera Pero bueno Mira este Mira este Descargada Bueno Está brava la subida Contrativo con el A Así que bueno gente Espero que les gusten Este tipo de video Comenten acá Que ruta quieren que hagamos Que convoy Vamos a estar haciendo Con el Con el transporte del T-Tri Y bueno Ya lo voy a dejar comentando En el grupo de WhatsApp Y bueno Como ya saben Tienen que tener este mismo Térmico Y bueno Al finalizar este video Voy a mostrar Como es la configuración Y toda la bola Para que ustedes lo dejen así Igual como el de nosotros Porque Bueno Camión pueden usar El que mas le guste Y El color del camión Tiene que ser O azul del color De la lona del costado O blanco Como ustedes mas le guste Y bueno Lo hice todo llevo así Porque era el único camión Que tenía ahora para grabar Lo llevaba de ese color No pero Ustedes lo van a poner El color que va Yo al finalizar este video Les voy a mostrar todo Y bueno Lo que son convoy Y eso No vamos a ir mas que 90 90 va a ser el máximo Por ahí vamos a ir a 60 90 Ahí Entre eso Vamos a ir Cuando se deparme mucho El convoy Vamos a ir a 60 Si nos juntamos Pero bueno Vamos a tener mas o menos La distancia de uno o dos camiones Entre camión y camión Porque Obviamente Se puede generar choque Bueno Para no tener Para no cortar la ruta Digamos Y bueno No vamos a hacer la ruta del baneo En convoy Porque eso ya sería motivo de van O sea Imposible hacer la ruta del baneo en convoy Porque somos muchos Camiones Y bueno Ya hay camiones haciendo Ya hay gente haciendo convoy Pero bueno Prefiero no meterme Por el tema de De van Puede ser motivo de van Que una empresa Este yendo toda Por la ruta del baneo Ya que se junta mucha gente Así que seguramente Largamos Por rutas bastante largas Y convoy bastante largos Y bueno Yo al final de este video Les voy a estar mostrando La configuración de cada camión Lo que si bueno El que tiene el DLC De tuning pack De ruedas Bueno va a estar pudiendo ver mis ruedas Va a estar pudiendo ver bastante Y el que no tenga este DLC Bueno dudo que pueda ver las ruedas O sea se le va a ver medio mal Pero bueno no se requiere ningún DLC Vamos a hacerlo sobre el mapa base Ya que hay gente que no tiene DLC Incluido yo Yo no tengo DLCs Ademas del DLC De accesorios de cabina Y el DLC de las llantas Pero ademas de eso No tengo mas nada Acabamos ahí frenando Porque esta curva bastante tradicionera Dije que era bastante tradicionera Y bueno Ahí como vieron Es bastante bastante tradicionera Además yo que vengo con una carga bastante pesada Es imposible agarrarla a la velocidad que venía Esa fue mala mía Y bueno como ven ahí El guiñe funciona con los inspectores Hay señas de luz Ahí abajo lo he ajustado También acá en la descripción van a tener El link de ese modo Esta en la workshop Para hacerlo funcionar Tienen que iniciar en single pleasure Tuñar el camión con los accesorios Y entrar al online Y ya lo van a tener Ya vamos a estar trayendo viajes Con distintas bateas Y todo eso Loisito se murió Porque no habla Viene de acá para venir Viene de acá para venir ¿Donde te fuiste? ¿A la concha? ¿Almo no te fuiste? Estoy... Mejoro que le iras Yo recibe ese vuelco No se que hora es Son las 7 y 53 Ya vamos a tener que estar prendiendo las luces Y nos van a quedar abaneando Si no A partir de las 8 se prenden las luces Si no A partir de las 8 se prenden las luces Si bajan un poco los FPS las luces Pero bueno, es necesario Pues bueno Como ven ahí me corre más fluido Pero bueno Si desligamos las luces Y no muestarlas Pero bueno Como digo Está bastante tranquila la ruta del van Lo estamos grabando los dos videos en el mismo día Por eso Ya vamos a grabar más videitos de la ruta del van Con otros camiones Con suscriptores Haciendo Convoy Ya vamos a traer bastantes videitos En especial de Euro y de farming Van a ser los dos juegos que vamos a estar jugando por ahora en el canal Tengo un juego que es Escapa de la habitación Que no se si lo quieren Comentenmelo acá Yo lo voy a estar trayendo Si lo quieren Tenés que resolver pistas para salir de una habitación O sea No tiene mucho estereo Vamos a ir aflojando la época y Esta curva también es bastante, bastante peligrosa Estamos llegando ya a la curva del Molino Por lo que veo Yo ya recién hace nosotros para salir de la noche Y la verdad que está bastante tranquila Esta curva suele estar muy llena Y muy llena de camiones chocados Pero está bastante, bastante tranquila No se si el que tenga DLC Va a poder pasar para allá Pero bueno Por el momento hay que doblarse o si acá En un desvío Así que bueno gente Ahí Luisito viene más adelante No lo vemos ni en el tajo O sea Luisito se fue a la bosta Si no lo va vacío Lo venía vacío Lo venía vacío Lo venía cargado Luisito no encontró carga Así que volvió vacío No más Yo encontré una carguita Y... Volvo cargado No, 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 no Vamos a tocar la cocina esa Compa Llegamos una gente Ahí vinimos bastante, bastante tranquila A la ruta del MAM Esperemos que... Que siga así Por hoy Por lo menos Pero bueno Ya no es más lo que era antes Era mucho desastre Era antes Había un solo servidor Y bueno Antes sí que había desastre en serio Pero bueno Está bueno cruzarse así Gente cada tanto Ahí vienen los guampudos Estos vienen tirando quebradas No, 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 no PR tenían que ser Así que bueno Está bueno cruzarse gente cada tanto Y no tener toda la ruta llena Sí que está más divertido obviamente Con la ruta llena Pero... Si todos respetarían Sería mucho mucho más divertido Que tener una ruta llena Llena de choques, ¿no? Mirá así como se tira para mi carril Como tuve que durar Pero bueno Ahí venimos Bastante, bastante rápido venimos Obviamente ahora porque No hay nadie en la ruta Pero cuando hay mucha gente Acostumbramos a venir más lento Que 80 y 90 A veces menos Porque hay mucha trancadera a veces Vamos a pisar un poquito el freno Porque esta curva también Es bastante peligrosa Además cuando venís cargado A veces vuelcas vacío ahí Imagínate cargado Pero bueno Y venimos bastante tranquila La ruta Y bueno Comentenme acá abajo Que juego quieren que traiga O que ruta quieren que haga Tengo teclado gente Así que no esperen mucho Porque encima El semi se mueve una banda Con 32 toneladas Y... Con el teclado no se puede hacer mucho Ya voy a estar armando El volante de nuevo Como tenía antes Pero bueno Tengo teclado y tengo mucha sensibilidad Porque en el online Juego con mucha intensidad de frenada Y mucha sensibilidad En lo que es el teclado Ya que a veces te toca hacer Movimientos rápidos Cuando se chocan adelante O... Tienes que frenar y esquivar a uno Y no... Con la sensibilidad bien baja No se puede Yo estoy acostumbrado a jugar con sensibilidad baja El euro Pero bueno En el online no se puede Porque... Te lo lleva justo como venís Y más los que andamos con teclado Lo que tienes como volante Bueno... Me pueden volantear un poco más Pero bueno... Ahí como ven Dirección Calais derechito no más Esta es otra curva peligrosa Que siempre te encontrás Uno o dos volcados Es candidato la curva esta En este puente Conocí a un gran amigo Happy Raimus Se llama en Youtube Ahí lo voy a estar dejando El canal en la descripción Estaba ahí con un Iveco hundida Y bueno... Se había quedado ahí Entranjado Y lo ayudé a salir Y de ahí empezamos a tirar rutas juntos Y bueno... Ahí también en la descripción Para tener su canal Opa... La Sheila acá Esperá... Mmm... No, no, no La Sheila La Sheila La Sheila Pero bueno... Ahí... Ahí andamos gente Bastante, bastante Tranquilita la ruta Esperemos algún día Tirar una buena ruta Y que todo respete Ya como dijo Luisito En el video anterior Vamos a estar haciendo eso ¿No Luisito? De ir con autos pilotos Sí Pero bueno... Obviamente vamos a ir siempre a la misma velocidad Siempre con control crucero despacio Te juro que vamos a estar frenando Cuando venga gente de frente Vamos a estar tirando un poco la banquina Eh... Los autos pilotos se van a encargar de hacer señas Si pueden pasar o no No sé quiénes van a ser autos pilotos Y quiénes van a... Va a manejar el camión Pero bueno... Estaría bueno traer eso por la ruta del bar Ya que... Que hay mucha gente que le gusta jugar bien No vamos a jugar bien en la ruta del bar Entonces... Respetarían... Que venimos jugando ¡Germanía! Que venimos jugando Los Juan Paeto Mira con triple remolque Eso no sé si no es ilegal Que... El triple remolque así largo Me parece que es ilegal El que es legal es cortito Pero bueno Vamos a pasar las vías como venimos Por la duda que la cierre Porque es media traicionera esa vía Y no sé... Eh... Por el momento es lo que... Es que voy a aclarar el canal Hasta que se me descarguen todos los mods de farming Y podamos volver a empezar con la serie Así que bueno gente Ahí vamos nomás Por decirle como venís para allá Estoy llegando a la estación de dibujo Oye El Calais Eh... Tal vez Ese curva también es bastante traicionero Pero bueno La pucuda rara va a estar viendo Ay... Ahí marcó Ahí marcó No marcó la zafé Tomás el chofer Ah loco Si hay alguna empresa Si hay alguna empresa Seguro Buena ruta pone Buena ruta pone Buena ruta para vos también nomás Lo digo por acá por el video Porque no puedo estar escribiendo Mientras voy doblando esto No hay alguna cosa No hay alguna cosa No hay problema No hay alguna cosa Pero no hay otra cosa No hay otra cosa Así que bueno eso gente Agradecerle también a Agustín Como ya lo dije en el video pasado Que me está apretando la cuenta Para que yo pueda subir estos videos Ya que bueno En cuenta hubo una confusión con truckers, con un par de reportes que me hicieron, y bueno. Me venía tirando señaleros, ¿lo vieron gente? ¡Ah, loco! Y bueno, en esta curva fue uno de los baneos, de los reportes que me hicieron. Venía un brasilero doblando así como yo, y venía uno de frente. Y yo me largué a pasar, tipo, el puntito en el mapa no lo vi. Porque el que venía adelante mío, venía a 50, venía bastante despacio. Y tenía bastante camión chico. Entonces, bueno, yo me tiré a pasar, venía vacío. Y bueno, cuando me tiré a pasar y vi que venía uno de frente, no me dio para volverme. Y bueno, esa sí fue culpa mía, porque no vi el puntito en el mapa. Y no sabía si venía uno de frente o no, y bueno. Me tiré igual, mala mía, esa sí fue culpa mía. Y después, bueno, hay muchos reportes de que yo me tiro al medio de la ruta y choco a los otros camiones. Obviamente, yo no lo voy a hacer a propósito. Yo, porque siempre, bueno, los reportes fueron todo el mismo día. Y siempre iba con el mismo camión y el mismo camión que tenía adelante es que iba. ¿Qué pasa? El camión que venía adelante venía con un lag tremendo. Y yo intentaba pasarlo, pero imposible pasarlo porque me tiraba el camión encima. Entonces, yo venía atrás, tranqui, y de la nada se clavaba y después aparecía adelante. Y cuando se clavaba, yo me lo choco. Entonces, antes de chocármelo, me tiró para el medio de la ruta. Porque si me tiraba para la banquina, estaba el guardarray, ¿no? Pero bueno, me tiré para el medio de la ruta y venía gente. Y así, un montón de veces, un montón de veces que me tiré para el medio de la ruta. No venía nadie, esa fe, pero mucha gente, bueno, la choqué sin querer, ¿no? Y bueno, obviamente yo ponía sorry, pero igual me reportaron, pero bueno, fue todo culpa de él que venía adelante. ¿Vos estabas acá en la estación, Luisito? ¿Eh? Porque ya la pasaste, la estación. Sí, se lo estoy pidiendo. Adiós. Así que bueno, gente. Acá hay uno. Vamos, vamos a ir tranqui, traerlo. Vamos a la hora de empezar. Y tú la del VN vacío, seguramente. ¿Te acuerdas? De W, 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 W. Sí. Está yendo W, 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 W. Bueno, ese es re peligroso. Ese te tira el camión encima. Los que a veces. Hay uno que se llama W, o sea, tiene todas W de nombre. Y ese cuando lo venís pasando, o cuando él te viene pasando, te tira el camión encima. Ese ya me lo han tirado un par de veces. O a veces te lo cruzas de frente y viene derecho, chocate. Nunca lo reporté porque yo no soy de reportar gente, pero bueno. O sea, cada uno con lo que hace, ¿no? Hay días tontos y hay tontos todos los días y bueno. Ahí como lo ven también. Seguramente ahora me lo cruce y ahí van a ver qué onda con el W, con el Wampa ese. Pero bueno, venimos cargaditos, venimos bastante, bastante pesado. Y otra tonelada. Bueno gente, no sé qué comentar. O sea, ya dije todo lo que tenía que decir. Ahora tenemos que hablar por la derecha. Ahora bueno, al final del video van a ver cómo se configura el semi. Para los que quieran ser del tir de transporte, obviamente. Y les voy a enseñar a ponerse el tag para los que quieren ser del tir de transporte. Voy a enseñar todo. Así ya los que se unen al grupo de WhatsApp van a estar haciendo esto que les voy a mostrar ahora. Y ya van a estar perteneciendo al tir de transporte. Así que bueno, voy a estar parando por acá nomás. Que no me voy a meter a Calais porque bueno. Va a haber millones y millones de gente en Calais. Y bueno, sé que se me va a entrar a lavear todo. Así que vamos a parar por acá nomás. Y les voy a mostrar lo que es la configuración del Zapping. Bueno. Ustedes se vienen acá a remolques para comprar. Y este que dice Tauliner, bueno, es el que tienen que comprar. Ustedes lo que van a hacer, bueno, acá no tocan nada. Acá lo dejan así en individual nomás. Acá le ponen la que es Tauliner, digamos. La que tiene la lona con las ovitas. Después a este le ponen el 3-eje con el elevable. Sí, con el elevable. Y acá le ponen el primero. El que dice Custom 1, ponen ese. Y le dan a este que es el primero, que es la tapa trasera. La dan en negro, que es la tapa trasera. Bueno, en negro. Después, esto que es el techo en blanco. Esto que es la lona en el acostado. Esto, bueno, le va a aparecer por acá. Directamente la suben. Y ya les va a estar quedando el color que es. Y este color se lo guardan. Este color se lo guardan por ahí. Se lo guardan. Y bueno, y esto es la parte de adelante. La ponen blanca, ¿sí? Esto le tendría que quedar así. Y después, en configuraciones, esto se lo sacan. O le ponen el que más le guste de estos. Yo en mi caso le pongo esto, porque aquí es facha. Acá le ponen todas las luces. Esto se lo sacan. Estos cosos de los acostados se lo sacan. Porque no queda argentino, por así decir. Y acá atrás le dejan así. Acá atrás ponen el tanque de agua con el cajón de herramientas. Y de este lado dejan la cubierta. Atrás, bueno, es la elección de ustedes. Si le ponen no al babero, yo en mi caso se lo saco. Y le pongo estas luces. Que son las segundas, que son las que quedan mejor. Estas no quedan tan bien. Estas son las mejores, por así decirlo. Y acá no le ponen nada. Y acá tampoco. Llantas y cubiertas. Las que ustedes quieran. Le van a poner las que ustedes tengan ganas. Yo en mi caso casi siempre pongo estas acá. Y las pinto de negro. Y le pinto la masa del mismo color que el semi, por ejemplo. Y como ven ahí cambia bastante. Y queda bastante, bastante piola. Yo en mi caso, bueno, en el escaña lo tengo así. Así que bueno. Después del camión, bueno, le ponen color blanco. O le ponen el color del semi, como tengo yo. Y bueno, eso ya es a gusto propio. Como ven, no se ve mucho porque es de noche. Pero queda bastante, bastante, bastante lindo. Y bueno. Camión, el que más les guste. Y semi, bueno. Ahí les mostré todo lo que tendrían que saber del semi. Como ven, la mejor, la mejor luce para mí. Son estas. Así que bueno. Ustedes, el semi, no pueden estar dejando a su gusto, obviamente. Siempre y cuando cumpliendo con lo que yo dije de los colores. Y sin las cosas de acá a los costados. Y con el cajón de herramientas y la rueda de este lado. Después, lo que es la parte tercera, la van a estar dejando a su gusto. Y el camión, bueno. Siempre y cuando sea blanco o del color del semi. Ya está bien, digamos. No hace falta tener un camión súper lujoso. Sino que sea blanco o color del semi. Así que bueno, gente. Hasta acá este video. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau.